Bienvenidos a Hechos Internacionales, el canal donde diariamente puedes encontrar las noticias más controversiales e interesantes sobre Venezuela y el mundo. El embajador colombiano ante la OEA, Alejandro Ordóñez, ya había asegurado este martes que era previsible que el gobierno de Nicolás Maduro no dejara pasar a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ordóñez, quien parece estar bien claro en sobre las intenciones del régimen, señaló en su momento que esta empresa criminal no iba a aceptar controles. Pues para nada se equivocó el diplomático colombiano porque Nicolás Maduro no solo impidió el acceso de los comisionados de los derechos humanos, sino que no escatimó en hacerles saber que estaban siendo declarados como inadmisibles por el régimen dictador. El mal rato que pasaron los comisionados y las impresiones sobre lo sucedido, todo te lo contaremos de inmediato, así que no te muevas ni un segundo para que no te pierdas de ningún detalle de esta interesante noticia. Y antes de comenzar, recuerda seguirnos y compartir esta información con tus familiares y amigos. Esto era previsible, así lo había asegurado el embajador colombiano ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Ordóñez, quien sugirió al Consejo Internacional terminar de entender que estamos frente a una empresa criminal que funge como gobierno, que ha costado todos los órganos del Estado que no le importa para nada el derecho internacional, el Estado de Derecho ni mucho menos los derechos humanos. Una empresa criminal que funge como gobierno, pero para delinquir. Por eso, cualquier género de controles no los van a permitir ni los permitirán. En tanto, dijo que su gobierno ya dispuso de toda la colaboración y respaldo necesario para que los funcionarios de la comisión se trasladen a la frontera colombo-venezolana y desde allí puedan cumplir sus funciones. Este martes, los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pretendían llegar a Venezuela, no pudieron salir de Panamá por instrucciones del régimen socialista a la aerolínea Copa, que ya había sido sancionada por el régimen chavista por llevar a Juan Guaidó a Maiketía el año pasado, según lo anunció el embajador de la Asamblea Nacional en la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarré Briceño. En este sentido, hay que recordar que Nicolás Maduro ya había advertido que no iban a dejar pasar a los funcionarios porque la visita in loco no estaba autorizada. Al no haber reconocimiento por parte de Caracas hacia la Organización de Estados Americanos y ya no formar parte de ella. En conversaciones con Infobae, los integrantes de la misión de la Organización de Estados Americanos, que fueron detenidos en Panamá, calificaron de vergüenza e insólito lo ocurrido. En conversación telefónica con Infobae, la presidenta de la Comisión, Esperanza Arosemena de Troy Tiño, informó que habían llegado a Panamá desde Washington con la intención de abordar este martes un vuelo con destino a Caracas. Ya estábamos chequeados y con los pases de abordar en la mano cuando nos detuvo un oficial de la empresa Aérea Copa y nos informó que el gobierno de Nicolás Maduro nos declaraba inadmisibles, informó. Por su parte, el secretario ejecutivo de la misión, Paulo Abrao, informó que tuvimos que salir de la fila de abordaje por esta instrucción del funcionario de la empresa aérea, quien nos dijo que no aparecíamos en las listas oficiales del vuelo CM224. Esto es insólito. De inmediato activamos un plan B y mañana mismo partimos a Bogotá para hacer las conexiones con la ciudad de Cúcuta, en donde recibiremos a las víctimas de violaciones de derechos humanos venezolanas. El gobierno de Colombia se puso en contacto con nosotros y ya estamos trabajando los aspectos logísticos de las reuniones que serán el jueves 6 y el viernes 7 en esa ciudad fronteriza. Agregó Abrao. Además de agradecer al presidente colombiano Iván Duque su apoyo, Abrao dijo que desde julio de 2019 estaban preparando esta gira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela y eso lo sabía el régimen de Nicolás Maduro, pues hicieron la notificación formal a su cancillería. Por lo tanto, expresó que era una vergüenza que el gobierno autoritario impidiera su visita a Venezuela. En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó profundamente la decisión de impedir el ingreso de su delegación a Venezuela y contó que la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenía previsto observar en el terreno la situación de los derechos humanos en el país. Asimismo, anuncia que se encontrará con las víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos y con organizaciones de la sociedad civil en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y agregó, la Comisión rechaza este tratamiento de la manera más enérgica y advierte que es propio de regímenes autoritarios no permitir el escrutinio internacional ni la observancia de la situación de los derechos humanos, lo cual perjudica especialmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y obstaculiza el valioso trabajo que adelantan las organizaciones de la sociedad civil. Pero esto no es todo porque durante la mañana de este martes, integrantes de los colectivos sovistas habían llegado hasta el aeropuerto internacional de Maiketía en las afueras de Caracas para hostigar a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos por si arribaban al país. Pero finalmente se retiraron tras conocer que no los habían dejado embarcar en Panamá. Los funcionarios del aeropuerto comentaron que desde las seis y media de la madrugada hubo visitas de militantes oficialistas quienes solicitaban información sobre el vuelo de la referida empresa aérea y preguntaban si los miembros de la comisión vendrían a Caracas. Un informante quien solicitó anonimato informó que un grupo vino muy temprano. Su vocero principal aseguró que era una visita de verificación. Estuvieron unas dos horas y se retiraron. Eran unas 15 personas. Por la cancelación del viaje no llegaron tampoco a la terminal aérea voceros de grupos de derechos humanos quienes se disponían a recibir a la Comisión de la Organización de Estados Americanos. Entre tanto, en Caracas, varios miembros de grupos comunitarios estuvieron concentrados en una plaza del este de la ciudad a la espera de noticias de la visita de los funcionarios internacionales quienes estarían en Venezuela desde el 4 hasta el sábado 8 de febrero. Más tarde, en una charla telefónica, el líder de la ONG, Orfavidev, Araceli Sánchez, dijo que estaban muy decepcionados por la suspensión de la gira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela ya que la expectativa era enorme. Pensábamos ir al Hospital de Niños de Caracas en donde todos los días fallecen pacientes por la falta de atención y por las carencias de insumos. No es viable para nadie ir a la frontera con Colombia a reunirnos con los señores de la OEA. Somos personas de escasos recursos y no tenemos dinero para viajar 12 horas en bus o pagar un pasaje de avión en dólares. Por su parte, el comisionado presidencial para los derechos humanos, Humberto Prado, hombre de confianza de Juan Guaidó, informó que ellos irán a la frontera a reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar la crítica situación de las cárceles, de los hospitales, sobre los presos y perseguidos políticos. Así fue que Copa Airlines impidió el abordaje de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la puerta del avión en Panamá, todos con los boarding pass en las manos. El régimen retiró en el 2019 a sus diplomáticos acreditados ante la Organización de Estados Americanos que a su vez desconoce la legitimidad del segundo mandato de Nicolás Maduro iniciado el 10 de enero del año pasado tras considerar que su reelección en mayo de 2018 no contó con las garantías necesarias. La diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, Adriana Pichardo, se manifestó sobre este hecho destacando que con esta acción Nicolás Maduro queda como el dictador que es que le hayan impedido el ingreso a la Comisión de Derechos Humanos al país no es algo novedoso, sabíamos que el régimen iba a impedir el ingreso al país. Con esta acción Maduro queda como el dictador que es, aquí quien pierde es el régimen, dijo la parlamentaria. Delsa Solorza no también rechazó la actitud que mantuvo al régimen de Nicolás Maduro de impedir el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que hay una nueva situación política, hemos tenido conocimiento que en el aeropuerto de Panamá no les permitieron abordar el avión porque el régimen les negó el visado, dijo. Pero uno que sí será recibido en Estados Unidos será Iván Simonovic, quien aparece entre los invitados especiales de Donald Trump para su discurso del Estado de la Unión. La Casa Blanca difundió en su sitio web la lista de invitados especiales que asistirán a presenciar el discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump. Por Venezuela, el único asistente será el ex comisario Iván Simonovic, comisionado de seguridad de la presidencia interina de Juan Guaidó. Pero el presidente encargado no aparece en la lista a pesar de que está en Estados Unidos y que se creía podría ser el sitio en el que coincidiera con Donald Trump. Sobre Simonovic, la Casa Blanca reseña. Fue jefe de la policía en la capital de Venezuela y estimado como el mejor policía de la nación. Fue encarcelado en el 2004 por proteger a los manifestantes y estuvo en cautiverio durante casi 15 años por los regímenes de Chávez y Maduro. Escapó de Venezuela en el 2019 y fue llevado a Fort Lauderdale, Florida, donde los agentes de inmigración lo recibieron en los Estados Unidos. Y con esta noticia nos despedimos, pero pronto nos encontramos en otro video. Recuerda, comenta, comparte y dale like para que apoyes el trabajo que diariamente hacemos para ti. Déjanos tus comentarios abajo en la casilla. Son muy importantes para nosotros. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.